y en vez de despedirnos con reproches... ¿Quieres saber más? Ven a San Gaspar. Te espero en mi casa. Yo te aseguro que no te voy a pedir mucho dinero. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Quién te llamó? No, nada, un asunto de trabajo. Pedimos a Cuata, felicítenme, porque por fin logra el sí de Eva. ¡No! ¡Ay, no! ¿Se van a casar? No, 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 espérame tantito, pues es muy pronto para eso. Apenas estoy en el proceso de reconquistar a la mujer más maravillosa del mundo. Al menos ella ya aceptó darse otra oportunidad y dármela a mí. ¡Uy, Eva! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Eva! Muchas gracias, hermano. ¿Usted es el señor Ramón Cabrera? Sí. Solo mandan de la hacienda Sonato. Gracias. No, no. Te espero en la entrada de la hacienda a mediodía. Tenemos que hablar. Escúchame, Lucero. No me lo vayas a tomar a mal, amiga. No quiero verte sufrir más. Y las cosas se van a poner difíciles con Álvaro. Voy a vigilar que nadie venga. Lucero, te juro que estoy muy arrepentido de todo el mal que he hecho. Pero tu amor me hizo tomar conciencia. Ahora estoy dispuesto a ser un hombre de bien. Amarte. A respetarte. A darle el mejor ejemplo a tu hija. Ramón, esto es tan difícil para mí. Yo voy a entender si tú no puedes perdonarme. Aún así te pido que me dejes ayudarte. Nadie me dijo que Álvaro ya empieza a sospechar y yo no soportaría que te hiciera daño. Que no te quedes conmigo. Al menos deja que te ayude a escapar. Ramón, ya no podría estar sin ti. Júrame que no vas a volver a hacer cosas malas. Por ti. Voy a hacer lo que sea. Ramón, nos tenemos que apurar. Nos vemos detrás de la farmacia dentro de dos horas. Te voy a estar esperando. ¿Y si nos vamos de una vez? Sería muy arriesgado si nos ven salir a los dos. Además, yo tengo que limpiar mi conciencia antes de irme. Te amo. Ya se hablaron, ¿verdad? Qué lindos. Sí, María. Mi hija y yo vamos a irnos con Ramón. No saben cuánto me alegran. Y ya saben que cuentan conmigo para todo. Mira, Ramón. Espero que haya valido la pena en esperar y que me hayas hecho viajar hasta acá. A ver, dame las pruebas que dices que tienes. Sí. Solo que antes. Sí, ya sé. A ver, ¿quieres lana, no? ¿Cuánto quieres? No, no, no. Nada. Lo único que quiero es limpiar mi conciencia y ganarme el perdón de la mujer que amo. Mira la cantidad y la fecha. Es un cheque de Álvaro Montaño. Y tiene la fecha en la que murieron mis padres. Pero eso no prueba nada, ¿qué? Va a ser una prueba para ti cuando sepas la historia. Álvaro le debía a tu padre una cantidad muy fuerte. Y le pidió para, dizque, comprar unos sementales y ser socios. Fue mentira. El dinero se lo gastó en parrandas. Tu padre lo amenazó con hablar con don Julio y Álvaro decidió sacarlo del camino. Aunque todo eso fuera cierto, la tarde en que murieron mis padres, Álvaro estaba en Sonoto, viéndonos jugar dominó, te recuerdo, ¿eh? Claro, porque él solo dio la orden. El que la obedeció fui yo. ¿Qué estás diciendo? Sí, Francisco. Por favor, perdóname. Yo los iba persiguiendo por la carretera cuando sucedió el accidente que les quitó la vida. No puedo soportar más sus malos tratos, ni arriesgarme a que dañe a mi hija. Álvaro solo la quiso para heredar su fortuna. También sepa, don Julio, que su esposa no mató al profesor Homero. Fue Álvaro. Álvaro me llevó con Ramón para que me acostara con él a cambio de que dijera que tenía el arma de Álvaro. Ramón fue incapaz de tocarme. Me dijo que solo le propuso eso a Álvaro para que yo comprendiera cómo es mi marido. A partir de ahí, Ramón empezó a defenderme y nos enamoramos. Álvaro mandó matar a los padres de Francisco. No sé por qué, pero lo hizo. Hoy huyo con el hombre que amo. Consciente que es lo mejor para su nieta y para mí. Nuevamente le ruego desde el fondo de mi corazón que me perdone. Lucero. Vamos a empezar una nueva vida, mi amor. ¿Estás lista para irte? Por favor, dale esta carta a don Julio cuando calcules que Ramón y yo ya estemos lejos. Aquí le explico mis razones y le pido perdón por lo que hago. No te preocupes, amiga. Yo me encargo. Es hora de que te vayas. Pero ¿cómo le voy a hacer? No voy a poder salir. Mira, sales por el lado de las caballerizas y vete sin Camila. No, ¿cómo crees? No. Yo voy a buscar la manera de llevártela a la carretera cerca de la jugada. ¿Y si no puedes? Ya veré cómo le hago. Confía en mí. No podemos desaprovechar esta oportunidad. Lucero, andale, vete ya. Está bien. Pero si no llegas con ella, no me voy. Ahí voy a estar. Te lo prometo, amiga. Te veo al rato, mi amor. Todo va saliendo como yo lo planeé. Soy genial. Tienes todo el derecho de matarme. Pero con eso no vas a arreglar nada. Además, yo estoy arrepentido. Por eso te lo confesé. Miren, Bess. Los excesivos siempre son asistados. Ahora que te he confesado toda la verdad, me siento tranquilo. Te voy a denunciar a ti, Álvaro, maldito. Porque tú solamente eres un títere desinfeliz. Maldito. Voy a ir a Mérida a comprar las vacunas cuando la rabia. Ahora hice el cheque a nombre de la empresa y me van a dar factura. ¿Lo firmas? Te vas con cuidado, Álvaro. Sí, papá. ¿Qué te pasó? Mira nada más cómo estás. Nada. Después te explico. ¿Y Camila? Tuve que venirme sin ella porque Álvaro llegó y ya no pude sacar. Pero nadie quedó en llevar a la carretera cerca de la guada. Bueno, pues ya ni modo. Vámonos, apúrate. ¿A dónde está Álvaro? Se fue hace poquito. Iba a Mérida a cenar con un proveedor de vacunas. Algo así me dijo. ¿Pasa algo? ¡Francisco! Ay, aquí está mi hija. No, 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 no hagas ruido. Está dormidita. Ay, chiquita. Ay, Camilita. Ay, ya estábamos desesperados. Nadia, muchas gracias por arriesgarte tanto. Te lo vamos a agradecer toda la vida. Te debo mi felicidad. Gracias. Vámonos, vámonos, Lucero, ya. Ay, solo está Camila y mi hijo, Nana. Segurito Cleta se lo llevó a la cocina. Ya le dije que no cargue tanto a Julio, Gabriel. Se va a acostumbrar a los brazos y luego después con el fusil para todo. Ay, claro, si no la entendiera. No se haga, no se haga. Bueno. Ya se despertó Camila. Ya, ya, chiquita. No es mi hija. No es mi hija. ¡Vaya trajo Julio, Gabriel! ¡Regrésate, por favor! ¡Regrésate! Yo sin mi hija no voy a ninguna parte. ¡Regrésate, Ramón! ¡Cálmate, cálmate! ¡Regrésate, por favor! Gabriel, nuestro hijo no aparece por ningún lado. No entiendo cómo nadie pudo confundirse. A ti no te pueden ver. ¿Qué tal si Francesco ya te denunció? ¡Cuidado! ¡Es el tipo de oro, macho! ¡Suelo! ¡Lucero! ¡Lucero! ¡Lucero, mi amor! ¡Mi amor, está a ti! ¡Mi amor! ¡Lucero! ¡No, Lucero! ¡Maldito! ¿Pensaste que ibas a escapar, infeliz? ¿Eh? ¿Que ibas a hundirme hablando con Francisco? ¿Te mandaste al lucero y al bebé? ¡Ah! ¡Eres un maldito infeliz! ¡Asasino! ¡Ah! No te mueras todavía, maldito infeliz. Vas a ir a la cárcel, Álvaro. Vas a pagar por lo que le hiciste a mis padres. Feliz, feliz, es todo lo que pido.